Vamos a ver otra melodía, vámonos a ustedes Ahí le va a esa canción que dice más o menos, así se le entregamos Música Abrame canchas, que quiero ser una raza Cantar y como se canta, saquea por mis regíos Música Tengo la fama de bronco y me creyendo en ese conmigo Me quiere entrar a tu Música En los amores soy bien correspondido En esto si les digo, no hay nadie como Dios Música Soy el azote de todos los malvados Pero con vos amigos, seguro corazón Música Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de la tierra donde ha nacido Dios Música Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestran su valor Música 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 Tengo cuidado, que si es el beso me rete Para mi buen suerte, no sé lo que es perder Música 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 Yo soy norteño, yo soy norteño Soy de la tierra donde ha nacido miedo Soy de los hombres que no hacen mucho ruido Pero cuando hay motivo, demuestran su valor Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Bella, encantadora y frente a brisa Con tu sonrisa me hace llorar Pasó los días, pasó los meses, pasó los años Que no solamente también a tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor